Al menos dos vehículos, así como armas largas, cargadores y diversos cartuchos, fueron decomisados en los municipios de Matamoros, y Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron este martes, en dos operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Uno de los decomisos, sucedió en la colonia Unión, en el municipio de Nuevo Laredo, en donde el personal militar logró el aseguramiento de un vehículo, tres armas largas, diez cargadores y diversos cartuchos. Mientras tanto, el segundo decomiso tuvo lugar en la colonia de Villa de Cortés, ahora en Matamoros, en donde los elementos de la Sedena lograron asegurar un vehículo, color negro, además de cargadores y ponchallantas. Cabe destacar que el municipio de Nuevo Laredo, es controlado por el cártel del noreste, en tanto, el municipio de Matamoros, es controlado por el cártel del Golfo. Gracias. 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 Gracias.